...de nuevo de la puerta de la iglesia de San Sebastián, por enésima vez el capatá y los contraleros que van fuera del paso le dicen a la gente que por favor que se quiten de esa parte de la acera que ahí no pueden estar porque es que ahí es donde va el manto de la Virgen cuando hace el giro y no se quita, ya lo quitará el manto el ruido se va haciendo ensordecedor la gente arropa más que nunca a la soledad que se sienta menos sola que nunca los primeros pasos de la cuadrilla sobre la rampa metálica de la blanca iglesia del cerro nos recuerdan que todo está muy cerca de acabarse y en ese momento cuando los varales de la Virgen están rozando el lintal de la puerta la agrupación toca la marcha real y el capatá pide que los dos costeros vayan a tierra por igual y la gente se vuelve loca y alguien grita y desde dentro de la iglesia la hermandad llora y un hombre fuera de la calle grita guapa, guapa, guapa y desde debajo del paso un costalero grita ¡Viva la Virgen de la Soledad! ¡Viva la Virgen de la Soledad! y un joven que parece que ve lo que nadie más ve levanta los ojos y hace una muda súplica al cielo que se pare el tiempo que este instante dure para siempre pero por más que la bulla le pida al capatá que la tenga un ratito más en la calle que no la meta todavía la Virgen está ya pisando las balrosas del interior de la iglesia de Sasatia el paso de la Virgen vuelve a tocar el suelo es el momento en el que la cuadrilla se abraza es el momento en el que todo el mundo llora y ríe y se felicita por un trabajo bien hecho y nos van a permitir que humildemente nosotros aprovechemos este momento para felicitarnos también por nuestra particular estación de penitencia en primer lugar me gustaría darle las gracias gracias a los ángeles de la guarda de este teatro en silo sobre todo a Lele, a Rafa siempre pendientes de lo que les pedimos y siempre pendientes, lo que es mucho más complicado de lo que no les pedimos está siempre ahí en gran medida el que esto salga como tiene que salir es culpa suya vamos a pedir que nos vayan acompañando todas las personas que han participado en este espectáculo en primer lugar los músicos de esa pequeña cámara musical José Luis Ballesteros José María Garrido Antonio Murillo Laura Bonieva y Rubén Castro vamos a hacer entrega vamos a hacer entrega de esos aunque dudamos aunque dudamos de que necesiten ningún recordatorio para no olvidarse de esta noche el de bien nacido el ser agradecido y en la hermandad del cerro llevamos a gala el ser bien nacido gracias 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 Gracias. Yo les pediría ahora mismo el aplauso más flamenco del que sean ustedes capaces, aunque sea con palmitas sordas o por bulerías, como le dé la gana. Pero ¿qué sería de la Semana Santa Randaluza sin ese toque flamenco? Por favor, Antonio de Pozo Blanco, Juan Luis Lorenzo. Nuestro director invitado al que queremos agradecerle el tremendo esfuerzo porque él reside en la actualidad en Valencia, nada menos, muchísimas gracias a Miguel Ángel Font. Gracias. 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 De verdad, yo pienso que he obligado que os diga a vosotros unas pequeñas palabras y sobre todo a todos los que han hecho posible este sueño que tenía la banda desde hace muchísimo tiempo. Sobre todo, bueno, en primer lugar al Ayuntamiento, también a la Hermandad de la Soledad, que he tenido el gusto de conocer a su hermano mayor y a su Junta de Gobierno. Y bueno, y sobre todo a esta persona que tengo a mi izquierda y también a mi derecha, Miguel Valero, que me ha dado cuenta, de verdad, que gracias a ellos dos han hecho posible este espectáculo. Y en concreto Miguel, pues digamos que es el que lleva, pues, esta gran familia que vemos aquí, que forman como ese manto de la soledad que muy bien me comentaba antes del inicio de este espectáculo. Así que pido por favor para ellos un fuerte aplauso. Bueno, y sobre todo, pues, ya lo que más me trae aquí por encima de todo, pues, es la música, ¿no? La música, bueno, así como por azar o por cosas del destino, un buen día, pues, estuve en contacto con Joaquín Nevado, que es el director musical, que hace que, si bien Miguel es el que lleva todo este barco, ¿no?, pues, digamos que todo el tema, ese timón para que el barco vaya con brío y con arte, pues, es Joaquín. Y, bueno, como yo he venido aquí gracias a él, y ha sido él que ha venido de su mano y me ha brindado, de verdad, para todos vosotros, que es un gran halago y un gran honor para mí el poder dirigir a una grupación musical de esta categoría. Entonces, para la banda, y en concreto, con todo el cariño del mundo, para Joaquín, tengo yo un pequeño regalito que me van a traer por ahí de la farmalina. Así que, es para ti, Joaquín. Un aplauso. Gracias. Gracias.